Vamos a esperar que el Poder Ejecutivo nos envíe el proyecto de presupuesto y también de ley impositiva para el año 2014. Y como siempre el Poder Ejecutivo lo ha hecho, vamos a recibir a sus ministros, seguramente a la Ministra de Economía, al titular del ARBA, al Jefe de Gabinete, a todos, siempre han estado a disposición los ministros para discutir el presupuesto y los alcances de la ley impositiva. Así que bueno, terminadas las elecciones, vamos a analizar profundamente los proyectos para darle una herramienta necesaria, instrumental, que es la del presupuesto y la ley impositiva. El presupuesto tiene un plazo de vencimiento a la presentación, que era en agosto. ¿Por qué se retrasó tanto? En realidad el proyecto de presupuesto, yo estuve con la Ministra, lo tienen totalmente terminado. Lo que se ha buscado es no contaminar la administración y gestión diaria, cotidiana, con la campaña electoral, discutir el presupuesto y la ley impositiva dentro del proceso de campaña electoral, me parece que ha sido muy prudente por parte del Poder Ejecutivo. La Constitución establece plazos, pero no establece ni sanciones ni penas al efecto, y de hecho esto ha sido conversado con todos los bloques, y ha sido de común acuerdo no contaminar dos herramientas válidas y necesarias, como son el proyecto de Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo